Todos contra el dengue. Este jueves, el Gobierno Regional La Libertad, la Red de Salud Trujillo y la Municipalidad Distrital de Moche unieron esfuerzos para realizar la campaña de fumigación en varios puntos del mencionado distrito. Bueno, sí, estamos hoy día, hemos intervenido en lo que respecta a Miramar, todo el centro poblado de Miramar, incluido Alto Salaver y Villamarina, debido a que como jurisdicción de salud corresponde a la microrede de Moche, ¿no? Parte de microrede de Moche. Entonces, ya se está avanzando con respecto a la fumigación en Miramar. Agradecemos a la población porque se ha tenido una gran acogida, más de 80% de viviendas se están aperturando allá en Miramar. Las acciones se iniciaron en el Coliseo Luz Marina Neira, en donde se realizaron las últimas coordinaciones para luego dar inicio a la campaña, que fue la fumigación en el casco urbano de Moche, así como en los centros poblados de Miramar, Alto Moche y Villamarina. Que se está trabajando arduamente para poder eliminar lo que es el dengue acá en nuestro distrito. Como ya lo mencionó el doctor Florian, la próxima semana estamos acá en Moche, Casco y aledaños también y esperamos esa apertura de puertas también como se ha tenido en el sector de Miramar para que pueda eliminarse el dengue y sobre todo cuidar. El control larvario se está haciendo y sobre todo a la población, es decir, que no tengan sus recipientes abiertos con agua, porque ahí es donde la larva va a estar. Esperemos que estas acciones logren disminuir los casos de dengue que en las últimas semanas han presentado un incremento en este distrito.